¿Qué pasa maplais? Con este video creo que ya van como 3 días seguidos subiendo video, estamos on fire así que espero que estén impresionados Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos Aunque con el video de hoy seguramente no ganaré ni un centavo porque Warner simplemente copyright pero no importa Vamos a reaccionar al trailer de Wonder Woman que se ve muy brutal Así que vamos a comenzar, yo ya me sujeté de mi silla y ustedes sujetense de donde puedan ¡Sujétate! ¡Me manden! ¡Chita! ¡Chita, chita! ¡Qué hermosa Galgadot! Como siempre, ¡qué hermosa! ¡Se viene la música! ¡Qué buena música! Dice, welcome to the future, bienvenidos al futuro y eso en los ochentas ¡Sí! ¡Lo que necesitas es que lo quieras! ¿Qué dice es? Max Weller ¡Fabulosa! ¡Chita otra vez! ¡Me encanta Chita! Vamos a ver si la vemos con el diseño ya de Chita o no ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Qué carajos! ¡Está pasando! ¡No! ¡I take what I want in return! ¡Everyone will see! Bueno, Steve Trevor está vivo Y esta música, muy difícil de moverse con la música ¡Sí! ¡Chita otra vez! Creo que no la vamos a ver entonces con el diseño de Chita Steve Trevor está vivo No sé cómo lo van a explicar ¡Sí! Ok, vamos a ver más del pasado de las Amazonas Este es Max Weller ¡Qué brutal! Sí, eso lo vi en el teaser de ayer Parece que se está columpiando de un rayo ¡Shit! ¡Holy shit! ¿Qué traje? No sabía que era un basurero No estoy entendiendo muchas cosas Estoy confundido Aunque yo sí había visto que Steve Trevor iba a estar en la película Pero pensé que eran como flashbacks o algo así No pensé que realmente fuera a revivir ¡Estúpido! El tráiler está impresionante en todo sentido Nada más falta ver un poco más de Chita en acción y con su track Y si no sabían quién es el personaje de Pedro Pascal Es Maxwell Lord ¿Quién? Este personaje por lo que estaba leyendo y escuchando Es un comunicador empresario Y al parecer también tiene poderes mentales Así que vamos a ver qué pasa Y en la conferencia Gal Gadot dijo que cuando Wonder Woman Conoce a este personaje Nunca había conocido a nadie como él No vengas a asustarnos Y creo que no hay tanto más que decir Porque la intención de este trailer No parece ser mostrar demasiado de la historia Sino dar una pincelada de los brutales efectos visuales Y de Wonder Woman siendo perfecta en acción De momento hasta aquí la reacción y opinión McPly Y ustedes pueden comentar qué opinan de tanta suculencia ¡Qué suculenta mujer! El otro año la suculencia de Wonder Woman nos va a acabar a todos Los acabaré a todos poco a poco Hoy por favor acabame tú Si alguna crédula llegó hasta la escena post créditos Concéame esta pieza Mi princesa ¿Me concederías esta pieza?